The Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido El torneo Otoño Invernal de la República Dominicana culminó con su primera etapa de la serie regular donde los gigantes del Cibao quedaron como los campeones Los Tigres del Liceo fueron los agraciados en ser los primeros eliminados pero eso no fue motivo para que dejaran de hacer estragos o jugar una pelota dura ganándole a las estrellas orientales para enviarlos a la miniserie con los Leones del Escogido donde se decide quién es el siguiente equipo en clasificar y quién se va del torneo Para mala suerte de los Leones El prospecto Joe Duna, sobrino de Alex Rodríguez quien está jugando una buena pelota no seguirá con el equipo ni tampoco el Grandes Ligas Gregory Polanco debido a que se encuentran lesionados pero para buena suerte de las estrellas orientales cuentan con la integración de los Grandes Ligas Estrellas Robinson Cano y Fernando Tatis Jr. quienes son los refuerzos para la miniserie Los estelares jugadores de los MEC de Nueva York y de los padres de San Diego fueron anunciados por medio a un despacho de prensa de Fernando Tatis Padre vicepresidente de desarrollo de los jugadores de las estrellas Desde hace varios días se había visto practicar y tomarse fotos juntos a este par de peloteros y era una integración que ya se esperaba primero porque Robinson está suspendido de la MLB y no podrá ver acción en Grandes Ligas hasta la temporada 2022 y Tatis desde que había hablado en un par de ocasiones dejando claro que no había ningún sentimiento negativo y todo marchaba bien con la franquicia Petro Macorizana Cano no juega con las estrellas orientales desde la temporada 2016-2017 cuando pudo ver acción en un solo partido en el cual el equipo intentaba clasificar a la post temporada pero lamentablemente no pudieron Cabe destacar que Tatis Jr. fue seleccionado en la temporada pasada como el mejor campo corto de las Grandes Ligas después de ser elegido junto a otros seis dominicanos como los mejores en su posición del 2020 ahora viene a reforzar el campo corto y Jeremy Peña quien cubría esa posición y fue seleccionado como novato del año de este torneo pasará a cubrir la segunda base ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y dar like Yo soy Marfi Moreta y esto fue Infantry Sport Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!